¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me vine para acá, para la sala, amigos. Liam, perdón, Sergio está durmiendo a la nena. A la nena últimamente le encanta que su papá la duerma. Y miren, anoche le puse un pañal a Liam porque no me acuerdo si Sergio lo llevó a hacer pipí o no. Entonces le puse un pañal, pero no se levantó, se lo quitó y fue a hacer pipí. Pero yo dije, por si las dudas, porque su cama de él no tiene protector aún como mi cama. Aquí acomodando. Y pues me voy a poner a editar un rato aquí. Ya ando ahora cocinando, amigos. Miren, ya están los frijoles desde hace rato. La longaniza se está cociendo y de este lado tengo los jitomates. Lo voy a hacer de jitomate porque tengo muchos, entonces no quiero que se me echen a perder. Solamente le echo un chile y un ajo porque yo no como tan picos. Y le agrego solamente las dos terceras partes. Así que voy a licuarlo muy bien y pues ahorita les muestro el resultado. De este lado aquí les ando subiendo un video. Pero como ya casi va a estar la longaniza, así que voy a preparar la salsa para que una vez que comience a sofreírse con su propia grasita, le agregue la salsita. Ya le eché la salsa. Y miren, un troquito para que mantengan su cocina limpia, aunque luego la tengo yo bien sucia. Es pasarle un trapito mojado y rápido le quita las manchas. Como ven, la longaniza como que salta mucho. Entonces, limpiarla ahí conforme se vaya ensuciando. Pero pues también es válido de repente tenerla así, amigos. No nos podemos estar matando todo el tiempo para limpiarla. Pero un trapito así, rapidito. Ya nos voy a esperar a que termine de hervir. Voy a ver si le falta sal y después la apago. Y que se cueza muy bien la salsita. Pero por el momento voy a seguir aquí. Yo creo que ya no voy a hacer el flan. Me estoy dando cuenta que tal vez pasa rato. Prefiero enfocarme ahorita en los vlogs y subirles porque vamos súper atrasados, amigos. Los vlogs que ustedes ven luego son de hace dos o tres semanas. Así que vamos a quitar un rato. Ya terminamos de comer, amigos. Y una pequeña se despertó. Me eché un poquito de agua en su cabeza. Porque quiero ir a... La voy a peinar. Ya tiene tiempo que no le hago su media colita. Miren, ¿qué cosita más pequeñita? Tiene su caballito más largo. Ya no me acordaba de este moñito. Mételo aquí, mamá. Vamos a guardarlas. Vamos a guardarlos. Miren, este se hizo feíto. Entonces, a ver si lo cambio. Le quito nada más la parte de aquí arribita. Y uso el brochecito para otra cosa. Bueno, para obviamente hacer de estos moñitos, pero diferente. Porque no, como que no me gustó mucho este. Ya se ensució. Está bailada la pequeña. No los he visto en todo el día. ¿Cómo están, amigos? Yo aquí estoy editándoles. Editándoles un ratito. Cuando como longaniza me hace repetir mucho. Ya que tiene muchos condimentos. Y pues, ¿qué quería platicarles? Pues, nada. Ya no tengo mucho que grabarles, amigos. Ya no tengo nada que grabarles. Pues, hoy he estado... Oh, ahí está. Estoy editando el video donde salía allá afuera con Liam la otra vez que quería platicarles algo. Yo suelo hacer eso. No se los grabo mucho porque luego ando en fachas o así, bien greñuda o sin brasier. Luego no grabo mucho porque ando en fachas y él me da flojera y él me va a poner brasier porque pues sí se le alcanza a ver. Ahorita ya tiene rato que me lo puse. Cuando estoy aquí en casa no me lo pongo, amigas. Estoy aquí secando y también allá abajito unos pantalones que le lavé a Katy. Hago eso de jugar con Liam. Por ejemplo, cuando Katy se duerme me pongo a jugar con él, a estudiar. También trato de tener momentos únicos con él. O sea, tengo momentos con Katy únicos. Tengo momentos con los dos y también tengo momentos solamente con Liam. Varias veces me he salido aquí afuerita. Y por lo regular luego lo hago ya tardecito ya que no hay mucha gente pasando. Aparte de que no hay tanta gente pasando en la calle. Ya no hay tanta gente en la calle. Para estar un rato con él jugando yo sola con él. Les recomiendo que hagan mucho eso. Bueno, si tienen tal vez dos hijos es más fácil dedicarle tiempo a uno. Que se sientan queridos, que se sientan amados. Que sientan que ellos tienen toda la atención. Porque pues en mi caso, aunque yo trato de que no sea así. Pues sí, Katy requiere más de mi atención. Consume más mi tiempo que Liam. Porque Liam ya es súper independiente. Él va solito al baño y tiene ganas de pipí. Va solito a hacer pipí. A menos que sea de noche. Sí me dice que le prenda la luz. Porque está bastante alto el switch. Pero para hacer del uno, del dos. El solito va al baño. Y si quiere agua, si me dice. Porque tengo que servirle. Entonces la nena no. La nena tiene que estar todo el tiempo conmigo. Porque todavía está pequeñita. Y pues había estado amigos. Que no me dejaba hacer absolutamente nada. Muy apegada a mí. Ahorita andaba aquí caminando. Ya de estar por la sala. De hecho, voy a ir a verla. Porque Sergio está bañando a Liam. Y de seguro ella ha de estar por ahí. Y sí, pues véanla. Véanla en dónde está. Ay, se enoja de que la deje ahí caminando sola. Qué enojona es usted, mujercita, ¿eh? Mira. Mira. ¡Ya! Ahí estamos. ¡Ya! ¿No es el bebé? ¿Qué es eso?